¡Dale, dale, dale! Chicaleo, 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 dale, dale, dale. Chicaleo, 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 chicaleo. ¿Para qué es el paso? Pa' fumar, pa' fumar, pa' fumar. Y' Salberto, y' Salberto, que le canta la guerra, que le canta la guerra, que le canta la guerra, que le canta, que le canta, que le canta la guerra. ¡Woochies! Dicen, dicen que yo pide pastor, dicen, dicen que para fumarlo, dicen, dicen que lo dice Manuel, dicen, dicen, te lo dice Maestro, Vete para la puta y comienza a bailarla, sabe que este es Manuel que viene a cantarla, Vente para la pista y comienza a moverla Sabes que esta hermana es que te canta reggae Dice que hay guata uva que viene a matarla Watch me know what this is Que es Alberto que viene a matarla Watch me know what Soy Michael, pego de corazón Tú soy Michael y no pego sin razón para mí Soy Michael, pego de corazón Tú soy Michael y no pego sin razón para mí I want fight si no es con corillo Si tú lo haces solo guata uva te termina I want fight si no es con corillo Guata uva, guata uva el te termina